Esta es WQBS y WSJU San Juan, Puerto Rico, ocho setenta AM, canal treinta y uno punto cuatro, y para el mundo, WQBS radio punto com, WS radio punto com, QBS ocho setenta. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú dices que no me quieres, qué tristeza a mí me da, yo siempre a ti te he querido y tú no me quieres ya. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ahora sí, ahora sí que tengo ganas. Ahora sí que tengo ganas. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 870 AM M Estamos con el eco Hola el mundo ¿Estás bien? ¿Estás ahí contento? Y le recordamos a todos también que nos pueden ver a través del internet Por artefusion.org cuarzoblanco.org y también por supuesto a través de la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular prpop.org Y ahí nos falta Javier porque de momento no brincó el vejigante Y ven a Javier Santiago que está haciendo lenguaje de señas ¿A quién? Yo dije Javier Santiago Dios mío Josélo Santiago Ese es el problema de tener Javier, Josélo, Josélo Santiago, Santiago Aquí es ¿Qué metida de pata? Dice Javier Ya digo Nancy Pantoja y Adriana Millán Ay Dios Dios mío Señor Precisamente ¿Qué tenemos aquí? A Nancy Millán que ya mismo hablamos con ella A la mujer invisible Elegible Esto no es fácil Esto promete Esto promete Estamos ya en el último ¿Verdad? Martes de abril Ahora sí Ya se nos fue abril Ya entramos en el mejor Abril y cerrado Ay Dios mío Si él dijo eso Si esto pasó en vivo Gracias por favor Denos otra oportunidad No cambien No apagues Internet Por favor Su compu Ay bendito sea el Señor Y empieza entonces Ya la semana que viene El mejor mes del año ¿Por qué? Mayo No voy a decir por qué Porque nace una Procerboricua Ay Dios mío Anda Ay mi madre Mira Déjame seguir aquí Con la cuestión Del bicarbonato de soda Muy bien Nosotros no hablamos Nos ha pedido En las redes sociales Que por favor Es que son muchos Imagínate tú Pero yo te dije Lo de Te dije lo de En el jardín De las hormiguitas No Sirve para los mosquitos Porque es que me empano ¿Cómo? Me empano de bicarbonato Si es repelente para mosquitos No Te voy a contar En el jardín El bicarbonato de soda Pues lo dije Lo de las hormigas Puede disuadir A las hormigas ¿No te acuerdas de eso? Vierte una línea sólida En las áreas de actividad Y no van a cruzar Las hormigas no cruzan El bicarbonato de soda ¿Ustedes que las hormigas No cruzan línea de paro? No No Tampoco Esto promete Ay mi madre Se entran a Ok Ahora recuerdo ¿Sí? ¿Ese fue el mismo chiste? Sí Ok Entonces Vamos a la limpieza del hogar Vamos Por favor Mejor A ver si esto remonta En cualquier lugar En que la humedad Sea problema Como en el caminete Debajo del fregadero Por ejemplo Coloca una taza De bicarbonato de soda Para ayudar a controlarla O sea que eso aplica A cualquier otro lugar No solamente ahí Tendrás que agitar el polvo De vez en cuando Para maximizar Su vida útil Hay que agitarlo Mira lo que está pasando Mira si usted tiene algún hijo o hija que de momento escribió las paredes con crayola Tienes marcas de Bicarbonato Prueba a aplicarle Abre la boca Le echa un buche de bicarbonato No No te van a dar niños en adopción Prueba a aplicarle una pasta de bicarbonato de soda y agua a un cepillito de dientes y suavemente cepilla la zona afectada Se supone que eso va limpiando Al niño no Al niño no A la pared No pero también yo eso lo he visto con las olas blancas de los tenis Diluye un poquito de bicarbonato con cepillito de dientes y agua y lo limpia Pues lo voy a hacer Lo vas a hacer Voy a lavar mis tenis Verdad tú Que tienes tenis con solas blancas Qué poca vergüenza Las manchas de agua en los pisos de madera Se pueden quitar con una esponja humedecida en una solución de bicarbonato de soda disuelto en agua También Espolvorea un poco de bicarbonato de soda en la bolsa de la aspiradora Que también lo habíamos dicho en la bolsa de basura pero también en la aspiradora Para ayudar a reducir malos olores de humedad O malos olores de mascota Que se riegan por toda la casa cuando se pasa la aspiradora Ustedes se creen que usted está chupando nada más Pero no, eso está saliendo tan bien Así que ya sabe Espolvorea bicarbonato de soda en las alfombras antes de pasarle la aspiradora O sea, tienes doble propósito ahí Para darle un tratamiento de desodorización La mayoría de los polvos desodorantes comerciales para alfombras son a base de bicarbonato de soda ¿Tú no lo sabías? Pues ya, mira, el mundo no lo sabía Pues sí Esto no se recomienda para las áreas que son muy húmedas Porque se puede quedar ahí, yo me imagino Ya que en el caso del bicarbonato puede permanecer en la forma más tiempo Y entonces ahí hay un animalito, se lo come y eso no es bonito Para dentro de la persona o el animalito no funciona Espérate que no veo Cuando notes que un mapo apesta Bicarbonato de soda No lo botes Primero intenta empaparlo en una mezcla de cuatro cucharadas de bicarbonato de soda Y un galón de agua por un tiempito A ver qué pasa Si todavía entonces huele el fuehito Pues de ahí lo bota Ni el bicarbonato lo salvó Exacto Las manchas en la porcelana de los lavamanos De los inodoros De las superficies de plástico Pueden ser removidas mediante la aplicación de una capa de bicarbonato de soda La cual luego se remueve como una esponja humedad Esa parte yo no la sabía ¿Tú la sabías? No Pues ya lo sabes Así que y bueno Seguimos de aquí corriendo a comprar bicarbonato Porque sirve para todo Esto te cuesta el presupuesto Podemos hacer como los últimos Los próximos siete programas No, si ya yo estoy acabando Nosotros hablamos de la cocina De la jardín De la plomería Del lavado de ropa Hablamos de la limpieza del hogar Y entonces Zapatos apestosos Bicarbonato de soda Exacto Consigue un par de medias viejas Llenas las puntas con bicarbonato de soda Y colócalas dentro de los zapatos ofensivos Eso me mató El zapato ofensivo Sí, bueno, porque es apestoso Sí Deja los puestos toda una noche Para ayudar a eliminar olores Ah, mira ¿Viste? Y yo me imagino que la situación con las tenis Que es lo más que coge, ¿verdad? Si no, cualquier zapato que se moje También Con aguacero Que sea ese tipo de cosas Mira, yo creo que esto Y ahí también ayuda para perder la humedad Una espesa pasta de bicarbonato de soda Y agua aplicada a las picadoras de insectos Pueden proporcionar alivio No dice que se alejan los mosquitos Pero por lo menos Se alivia Es para después de Exacto No me siga ayudando Algo preventivo Para el programa que viene Voy a dejar automóvil y mascotas Muy bien Manténgase con nosotros Los martes a las siete y pico en punto A las siete y pico en punto Claro Qué poca vergüenza Pero mira Tenemos aquí a la iglesia A la siempre bien ponderada Nancy Millán Ok, dime tú A una de las querendonas de Artefusión ¿Qué es, Javier? ¿Qué es simbiosis? Dímelo, dímelo, dímelo Que yo sé que tú lo sabes Simbiosis es cuando se juntan ¿Qué? Distintas La simbi con la iosis Bueno, cuando hay una unión entre voluntades o espíritus Hay una, verdad O organismo, verdad Que haya una unión Y se hacen uno Eso es como simbiosis Está seca, está seca Algo químico por ahí ¿Cómo? Tiene que ver con la química, verdad Porque es como El proceso inverso de la separación de las células No No Ay, mi madre Nada En vez de separar eso se pega Vamos a preguntarle Dios mío Estoy como en la lengua trabada Es como un buche con bicarbonato Sí, yo creo que eso funciona Para todos, muchachas Vamos a preguntarle Vamos a verla Hola, buenas noches Yo estaba hablando por ahí Pero bueno Saludo oficialmente Exacto Para que vean que con el arte también si aprendes Vamos simbiosis, Nancy Simbiosis Bueno, la simbiosis es de la biología, no de la química Pero de la ciencia Ahí salió la misi Ella estudia en ciencias naturales Sí, yo estudia en ciencias naturales primero Este Y es cuando dos organismos que son totalmente diferentes Se necesitan y se ayudan para sobrevivir Por ejemplo Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca El ejemplo clásico que dan Las anemonas de mar Y el pez payaso Como el mimo Es que Esa planta tiene unos filamentos venenosos Que matan otros peces Pero a él no Y entonces Así que él Se esconde dentro de la anemonas Y además Entonces él como está ahí Con su movimiento Espanta A los depredadores de la anemonas Así que ellos dos Entran en esa simbiosis Y se ayudan Entonces este Pues Ese es el título del show Que tenemos Exacto Pues porque estamos La semana que viene De lo necesario Pero él no sabía No, pero fíjate El show se llama simbiosis Precisamente ¿Verdad? Porque yo voy a estar acompañada De De Joel Rivera Como siempre Que es mi guitarrista Mi hermano musical Y además de Joe Luis Tengo dos Joe's De Joe Luis Que es un cantautor jovencito Que es estudiante de drama De la universidad Por cierto Y de periodismo también Pero además es músico Como yo Si es como tú Y además es músico Y es un cantador Extraordinario Porque es bien joven Tiene como 20 años Puede ser mi hijo Así que yo digo Que lo adopté Este Y Nos conocimos Porque Lío Villahermosa Ajá Que anualmente Convoca artistas Para hacer Que es un silvista Un amante De la música De Silvia Resach Anualmente Convoca Cantantes Y músicos Para un Para hacer un homenaje A Silvia Y Pues ahí Joe Luis Era uno de los invitados Yo había oído hablar De él muchísimo Pero no lo había conocido Ni lo había escuchado Y finalmente Lo escuché En el tributo A Silvia Que se dio este febrero Y Entonces eso Me dio Mucha más curiosidad Porque lo encontré Extraordinario Como cantante Y dije Déjame oír Las músicas Original de él Me encantaron Sus canciones Y entonces Se da por casualidad Que alguien Me hace Como una Me pide ayuda Porque tiene un negocio Y quiere invitar Música en vivo Y me dicen Yo quiero llamar Gente chévere Gente Y entonces Empecé a pensar A la gente Del tributo Y le escribo A Joe Le digo Mira Dame tu número Para dárselo a esta gente No sé qué Etcétera Y nos pusimos Le digo De broma Y yo Vamos a hacer Un double bill Y fue Como medio en broma Y entonces De pronto Pues se dio Como tantas cosas Que comienzan en broma Sí Así que vamos a estar El 5 de mayo En la bóveda Que es un sitio Envijosa Más súper interesante Un espacio Bien bonito El viernes De arriba A las 10 de la noche Las puertas abren A las 9 9 y media Entiendo yo Y es a las 10 de la noche Porque arriba hay flamenco Y hay que esperar Que termine el flamenco Porque abajo No se puede hacer nada Mientras están zapateando Así que ¿Este lugar es dónde? Este lugar es en la calle Recinto Sur Ajá En el viejo San Juan Frente Cerca del parque De Doña Fela Ajá Y del Banco Popular Arriba Eso literalmente Era un banco Era el banco de Ponce Exacto Y ahora es un restaurante Que se llama Algo Triana Perdón La Triana La Triana se llama Así que es que Es donde hacen Los tablados Bueno Sí, sí Que ahí Cada rato canta Esta nena A la lución Exacto Y entonces Que sé que ha venido Por aquí creo Sí Y este Ya es fan de aquí Y entonces Claro Fue fabulosa Imagínate Y entonces Pues nada Pues lo que era La bóveda del banco Lo convirtieron En un bar Y es bien interesante Y entonces Porque está dentro La bóveda de Triana Así se llamaba Pero ahora se llama La bóveda solamente Sí Ah, ok Porque Antes uno entraba Por el restaurante Ahora tiene Una entrada independiente Ah, ok Ok O sea que eso también Fue un descubrimiento Para mí Cuando me di cuenta Que eso literalmente Era la bóveda De un banco Pues dije O sea que Esta bóveda Tenía una Y seguramente Otras bóvedas De otros bancos Tienen una salida Adicional Adicional Que no solamente Es por dentro del banco O la tuvieron No sé cómo lo construyen ahora ¿Verdad? Muchas veces nadie sabe Y que nadie sabe ¿Y la acústica allí? Pues mira Yo he ido a ver He ido a ver cosas Y entonces Es bien interesante Porque Claro La estructura Es un arco Y entonces Es maravilloso Porque es todo ladrillos El lugar es íntimo Yo me acuerdo Yo he ido allí Y Es bien bonito En verdad El lugar es Es súper lindo Es íntimo Se escucha todo Se escucha bien Y nada más Tiene magia Ese espacio Desde que uno llega Porque está la puerta De la bóveda Que está iluminada Y Y todo el mundo Se toma fotos En la puerta De la bóveda Yo tengo Todos lo hemos hecho Y los que entran Se sienten bien valiosos ¿Verdad? Están en una bóveda Sí Y además Usted se deja la puerta De la bóveda Y ahí no pasa nada Bueno Lo que pasa es que Esa puerta está Inutilizada Y que no se puede Ajá No se puede No se puede mover O sea está fija Me imagino que para evitar Que algún gracioso ¿Verdad? Encierra la gente Pero es precioso Entonces se ilumina así Todo alrededor Y sacarse la foto No necesitas ni flash Sí Y es bien Es bien chévere El espacio Y entonces pues lo Y ¿Verdad? Volviendo a A simbiosis Se llama simbiosis Porque Digo porque a mí me encantan Las palabras Y la ciencia Y todo eso Pero costa nada Y estaba Un chupito Un chupito Y estaba viendo Un documental Sobre el mar Y estaban hablando De eso Y de momento Yo dije Ay Esto me gusta Esto me gusta Porque de momento Se me surge la idea De cómo hay De que hay una simbiosis Entre Porque lo que vamos a hacer Yo Luis y yo Es que nuestras canciones Van a dialogar No es que él va a hacer un set Y yo voy a hacer otro No Nosotros vamos a estar Los dos juntos allí Y Él va a cantar una canción Sí Son unos pequeños bloques En donde Él va a cantar una canción Y yo voy a cantar una canción Que se relaciona con esa Y así que son Pequeñas historias Yo diría ¿Verdad? Y entonces ¿Lo van a determinar De antes? No Eso lo estamos ensayando Porque De antes para entonces Exacto La simbiosis se da En todos sentidos Claro En los ensayos Nos reunimos en los ensayos Y entonces cantábamos Canciones Y de momento Dicimos Ah mira Esta canción Dialoga con esta Porque El tema O este es como Este es el antes Y mi canción es el después O la contestación O la contestación Exacto Así estamos Estamos montando El show de esa forma Dos cantautores teatreros Exacto Exacto Entonces Y así que Eso es parte de la idea De la simbiosis Y parte de la idea De que yo llevo Colaborando con Yomel Como guitarrista Y compositor 14 años Casi ya Wow Si Desde 2003 Y entonces Y también simbiosis Con la música ¿Verdad? La música necesita Que los músicos existan Para que ella exista Y nosotros necesitamos A la música Así que Para existir Para existir Así que Y no solamente nosotros Sino el público ¿No? La gente Yo creo que hay una simbiosis Con el arte En general Si no hay arte Nos desaparecemos Todos Los que lo ejecutamos Y los que lo observan Exacto Así que todo eso Es simbiosis Y por eso el show Se llama simbiosis Pero mira Vamos a seguir conversando Ya me invito Con Nancy Millampo Yo tengo un par de preguntas Yo sé que Javier tiene Porque mira Tengo como cinco Tiene como que Como que quiere hablar Como que quiere hablar Y de momento Mira, mira Este, oíeme Es que Gracias al mundo Por el teleprompter Sí Sí, mira Ahí está Lo que significa simbiosis Pues mira Vamos a una pausilla Y regresamos ya mismito Porque yo quiero leer Lo que él nos buscó ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Venimos ya Fresas con chocolate Brownies con cheesecake Canoli Todo eso y más Lo encuentras en Fruitery En la calle Guayama En Ato Rey Allí verás una amplia variedad De delicias con chocolate Frutas Batidos Emparedados Pizzas Y por supuesto Café Para acompañar tu paladar Puedes hacer la orden De tu delicia favorita Llamando al 274-8484 O visitando a Fruitery.com Con dos T Y una Y O ve directo a la calle Guayama Y mientras esperas Disfruta de tu Fruitery Favorito Nosotros en Artefusión Vamos a Fruitery La máxima experiencia en frutas Y chocolate Ve tú también Para que te lo disfrutaría Las planillas te dejaron pelado Tranquilo Si te cambias ahora a GoFone Con internet ilimitado Te llevas gratis el Galaxy Express 3 Sin contrato ni verificación de crédito Y es la mejor red en Puerto Rico Así que cámbiate ya Para que disfrutes de tus juegos y series Sin preocupación Con AT&T La mejor red en Puerto Rico Cultura Popular es Cine y televisión Teatro y literatura Música, danza Publicidad Periodismo Moda y diseño Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular Para que prevalezca nuestro trabajo Porque Cultura Popular Somos Todos Y tú ¿Ya te cambiaste a AT&T Para tener la mejor experiencia de data ilimitada En la mejor red en Puerto Rico? Oye esto Con los nuevos planes Ahora tienes data ilimitada Y con la mejor cobertura Además Puedes añadir MIFI Y tablets A tu plan Por solo 20 dólares al mes Cada uno Y ahora Solo hasta el martes Tienes ofertas de tablets y MIFI gratis Y su activación También te sale gratis Y todo esto Es igualmente válido para tu negocio Así que cambia tu negocio a AT&T Y disfruta de data ilimitada En la mejor red en Puerto Rico AT&T Necesita una tienda donde consiga regalos Ropa Accesorios Y las mejores telas en Puerto Rico Hola Zaval Tu almacén de telas Cuenta con más de 5 millones de yardas Todas importadas directamente de fábrica Además Hola Zaval es tu tienda por departamentos Con un gran inventario en ropa de marcas Accesorios Perfumería Todo lo que necesitas Para vestir a tu familia Decorar tu hogar Y para esos regalitos especiales Busca nuestras páginas en Facebook O visítanos en la carretera 174 en Bayamón Hola Zaval 740-1414 Deja que tus medios se salgan del bonche En Media Room Contamos con el mejor equipo de profesionales Para crear tu producción visual Hacemos anuncios Presentaciones corporativas Cine Gráficas en movimiento Páginas web Diseño gráfico Y más Llama al 787-717-6189 O accede a TheMediaRoom.Media Ya sea para video Internet O diseño gráfico Salte del bonche Y ven a Media Room De repente el telón abrió Andrea en medio del escenario Abrió los ojos En un impulso Pudo mirar la sala entera Ni rastro del hombre de su vida Respiró profundo Y cuando se dispuso a cantar Divisó a Robert entrando en la sala Y en ese momento comenzó a cantar con el alma Y aquella función fue magistral Al terminar Robert se levantó y caminó firme Entre aplausos, flores y gritos Subió al escenario Tomó las manos de Andrea Y después de una leve pausa Los dos hombres Se fundieron en un beso espectacular Los tiempos han cambiado Puerto Rico Queer Film Fest Out is in Donde el sol da el pecho Y la luna sale a matar Amantes Extraídos en el leche del mar ¿Cómo fue que llegué a este lugar? Tengo espinas en las manos Y el corazón Al revés ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me ves? Porque no me ves Realidad alterna O mera te queda Que me arden las piernas Desde no caminan Realidad alterna O invisibilidad Que tengo amargas las venas De tanta soledad Ay 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 Aquí es que es No, pero eso Es verdad Eso que estábamos escuchando era Nancy Millán Exacto ¿Y cómo se llama el disco? Dale, dale Imperfecto Invisible ¿Y esa canción se llama? Realidad alterna Gracias Porque estábamos, verdad, hablando Y yo digo Mira, pero vamos a poner una música tuya Bendito sea el Señor Para que escuchen a Nancy Que tiene una voz extraordinaria Ay, gracias, gracias Somos 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 Pero De hecho, hubo una vez Que tú viniste al programa Y después que te fuiste Este señorito que está aquí Dijo Mira, yo quiero O sea, José Luis Santiago Yo quiero O sea, ¿cómo yo consigo la música de ella? Y está en CD Baby, creo Está en CD Baby Está en iTunes Spotify Está en la Fundación Fundación Nacional para la Cultura Popular Bajo Nancy Millán Sí Imperfecto Imperfecto Invisible Invisible Y entonces, eso es una pregunta que yo te tenía referente acá Volviendo al show que es ahora el próximo 5 de mayo El 5 de mayo Allá a las 10 de la noche Perdón En Bóveda En Bóveda Te pregunto Obviamente tú eres cantautora Uh-huh Yomel Pues también Compone Uh-huh Entonces, Joe Joe Luis También En esta práctica que tú estás haciendo Este ensayo que estás haciendo, ¿verdad? ¿No hay canciones de ustedes Como que ustedes mismos se contesten? Porque digo yo A veces de repente eso pasa Estamos De hecho, Joe y yo estamos escribiendo una canción Pero a veces las canciones Hay que dejarlas marinar Sí Jajaja Y la queríamos para el show Pero no creemos que va a estar lista Porque necesita Así que, pero eso viene Tenga el oro Pero eso viene Ya empezamos a trabajar Por lo menos una canción Lo que sí hay es que Yo voy a cantar una canción con él Ajá Que es de Una canción de él Que se llama R de Jerez Que es una canción preciosa Y él va a cantar conmigo El Hijo Nuevo Que es una canción mía ¡Oh! Eso está bueno Sí Este Vamos a hacer esos dos duos Y además pues Vamos a intervenir en el coro Y Segundas voces Por ahí En otras canciones O sea que vamos a Somos como Casi, casi un trío Sí Porque, ¿verdad? Como Es como uno Ha terminado siendo una unidad Porque entonces Yomel Que en principio Va a estar Aprender parte del show Porque es quien me acompaña siempre Pero Yomel Tiene el corazón más lindo Del planeta Y ustedes lo conocen Sí Y entonces Obviamente Llegamos al ensayo con Joe Y pues Yomel Se entregó A las canciones de Joe Así que Aparte que Joe Es extraordinario De verdad Es un gran cantautor Así que Yomel Está acompañando a Joe También Haciéndole voicing Y ¿Verdad? Joe toca sus canciones Pero No, pero como ahorita mencionaste Lo complementa Lo complementa Sí Mencionaste que de momento O sea Él te canta una canción Y tú le respondes Tú le pensabas Que también podían ser Con las mismas canciones De ustedes, ¿no? Sí En el dúo En los dúos prácticamente Eso es lo que va a pasar Ok Porque el hijo nuevo Habla unas partes De ella y él Así que nos las repartimos Ok, ok, ok En R de Jerez Que es la canción De Joe De Joe Lewis Yo canto Yo canto Las estrofas Él canta otras Y pues cantamos Y ahí seguro Y después nos unimos Ya Así que Muy buen nombre Para el espectáculo Sí, sí, sí Simbiosis Porque es eso, ¿verdad? Es esa unión Esa unión De necesitarse Ese complemento De complementar Porque es unión Pero es complemento Y este invento De la bóveda Es el inicio, ¿no? O es el pretexto Que va Para comenzar Hemos empezado A morbosear ¿Qué va a ocurrir Con simbiosis Después de la bóveda? ¿O nos quedamos Todos los sábados En bóveda? Bueno, gente de la bóveda No Hay que escopetear El lugar Para que veras Exacto Pero hay que Empaquetarlo Para que Empaquetar el lugar Para que todo el mundo Tú sabes Sí, no Pero queremos Queremos seguir Hablamos de ir a Ponce Por ejemplo Que hay un sitio Bien chévere Que es Procenium El Procenium Ajá Y seguir por ahí Buscando Chévere Es chiquitito Es íntimo Es íntimo Exacto De hecho Yo creo que debe ser Más grande que la bóveda Pero Pues que la bóveda Es bastante pequeño Pero Así que No es difícil Empaquetarlo ¿Hay algún número Para llamar? Para reservar? No Llegan allí A la puerta Es un donativo Sugerido La entrada Es un donativo De cinco dólares Si usted quiere dar más Bienvenido No le vamos a molestar Si usted está súper pelado Pues ahorre un pesito Al día Pues de aquí Tiene cinco días Tiene más Tiene más Escoge cinco Uno sí Uno sí Uno no No pero es un donativo Sugerido No puede dar los cinco Y los dos de propina Bueno Eso es bueno Tú tenías una pregunta Todo ayuda Bueno Que Verdad Uno que conoce a Nancy Lleva muchos años Antes Ya ella siendo actriz Haciendo una maestría En Estados Unidos En actuación Pero la música Era como una pasión Que estaba ahí Y que los amigos Que la escuchábamos cantando Decíamos Pero Nancy Tienes que cantar Entonces de momento Ya una vez Viene el espectáculo De Mujer Invisible Escucho que son ya ¿Cuántos años? Catorce años Mujer Invisible Cumple catorce años En julio primero Así que el año que viene Es el quinceañero Y vamos a hacer algo No pues imagínate Son los quinceañeros Son los quinceañeros De la mujer invisible El quinceañero Eso es genial Pero estamos igual de jóvenes Claro Cumple quince Estamos quinceañeros El año que viene Así que algo Nos inventaremos No sé Hemos dicho Toda suerte de locuras Hasta de hacer Un centro comunal Un quinceañero Literal Hemos dicho de todo Con piñas Con entre meses Con entre meses Y con palillos Y todo Y la capia Y la capia O sea Hemos dicho Toda suerte de locuras Por divertirnos En verdad Pero no Pero en serio Algo haremos Así sea una función Así las regalemos O lo que sea Hagamos una fiesta Algo vamos a hacer Pero ya son En el dos mil dieciocho ¿Verdad? Así que tenemos Todo este tiempo Para planificarlo Bien Y es un landmark Porque los diez años Lo celebramos En Bellas Artes Sí Que María Cristina Fue usted The boundless Ya van cuatro Este fue en el 2013 Celebramos los diez años En Bellas Artes Que yo fue En grande Obviamente Fue extraordinario Y los quince años Pues no sabemos Que va a pasar Porque falta un año todavía Pero algo Algo haremos Algo vamos a hacer Se planifica con tiempo Y se va dando ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo ha evolucionado La Nancy cantautora? ¿Y cómo te sientes Con lo que has hecho? Porque yo creo Que has logrado muchísimo Pues mira Es bien Es bien interesante Este viaje De la música Porque Primero Yo hablo de eso En Mujer Invisible Que ustedes lo saben Porque lo han visto Yo tenía terror A mí me encantaba cantar Desde niña Yo en realidad Antes que ser actriz Yo quería ser cantante Yo quería hacer las dos cosas Pero más que todo Yo quería ser cantante Claro que Yo descubrí el teatro Y ese bug Me picó Y yo Y no Y no Este Así que Y amo el teatro Y me parece esencial Tan esencial Como la música Eh Pero Ha sido todo un proceso Porque verdad Nunca pensé Que iba a escribir canciones A pesar de que yo escribía Canciones de chiquita Me inventaba canciones Pero nunca pensé Que después ya De más grandes citas Primero que tenía terror Pararme en un escenario Si era un musical Yo lo podía hacer Porque yo estaba Detrás de un personaje Pero Nancy Millán Pararse frente a un público Para mí eso era terrorífico Pero para cantar O sea Para cantar Si no Para actuar No tenía ningún problema Todo lo que tuviera que ver Tuviera un personaje frente Yo no tenía ningún problema Pero Estando en la universidad Hablando de la evolución De esto Pasa algo bien interesante Que Rosalina Perales Tiene de invitado En Puerto Rico A Un cantador Que su hermano Es un teatrero bien famoso De apellido Este Ay Dios mío Que tienen Son griegos Pero Radicados en Venezuela Se me fueron los nombres Anyway El cuento es que Tenía una actividad Etcétera Etcétera Dedicada a Pedro Mir Al poeta Dominicano Y entonces Ricardo Santana Que es uno de mis partners En crime Mi hermano teatrero Yo tengo mi hermano De la música Que es Yomel Y mi hermano teatrero Que es Ricardo Santana Que es el director De Mujeres Invisible Me llama Me invita Me dice Mira no sé qué Que vamos a musicalizar Unos poemas Y no sé qué Con este señor venezolano Que conoce Rosalina Perales Y vamos a hacer esta actividad Para este poeta Así que fue de las primeras veces Que yo me paré Como Nancy Millán Frente a un público A cantar Y yo estaba Aterrorizada Aterrorizada Pero lo hice Entonces Así que poco a poco Eso se fue soltando Hasta Que yo llegué a Nueva York Y yo decidí Yo quiero explorar Esta otra Esta parte de mí Así que me compré Una guitarra Empecé A tocar Y también decidí Yo quiero escribir canciones Así que parte De tocar la guitarra No era solo Para acompañarme Sino para poder Escribir canciones O sea Que todo eso empezó Básicamente en la universidad Bachillerato Y ya maestría Sí Ya la maestría Después de la maestría De hecho Así que Pero desde pequeña Cuando tú empezabas A escribir Porque necesitabas Porque eso es casi Una necesidad Uno va y escribe Porque pues Si no explota Decía Bueno Lo escribo Y lo dejo ahí Exacto No le veía No le veía posibilidad Real De que fuera una canción Fue un juego Sí Un desahogo Un desahogo Pero que tampoco pensabas Que se lo podías dar A otra persona Para que lo cantara No No Tampoco Tampoco No le Y cuando hacías Escribías la letra Y la música O solamente la letra ¿Cómo era la...? Me inventaba las melodías No tenía un instrumento Porque no tocaba un instrumento Pero me inventaba melodías Digo También a veces Lo hago todavía Por eso Ahí es que entra A veces Ahí es que entra Yomel En el trabajo De la composición A veces yo les propongo A él canciones Ya Completamente Con los acordes Y la melodía completa Ok Y entonces Él lo que hace ¿Verdad? Componer su parte De guitarra Pero la canción Ya está escrita Pero a veces Llego Con Un verso Y está escrito El coro Pero no tiene Música Y le digo Ok Tenemos que encontrar La música de esto Ok Y así Una cosita así Como Chenan y yo O llego O llego Con una letra nada más Y le digo No sé ¿Qué voy a hacer con esto? Vamos a buscar Exacto Como Chenan y yo Esa es la parte De la fusión Así que Sí, sí, sí Así que El proceso El proceso De componer Es bien bonito Es complicado Es complicado Pero es liberador Sí, definitivo A mí lo que me gusta De las letras tuyas Es lo inteligente Ay, gracias De verdad No tienes idea Del cumplidazo Que le acabas De dar A ti Porque Sí La gente Tiene que escuchar La música de Nancy Para Y buscar el diccionario No tanto así No me asustes a la gente No tanto No, mentira No, no, no A mí lo que me parece Es que Primero que está Muy bien escrito Está muy bien redactado Tiene una historia Detrás cada canción Tú la puedes seguir Es lindo Al escuchar Como que Te lleva a un espacio Sí Como que Distinto A cualquier otra persona Que haya escuchado Que sé yo De momento Nancy te lleva a un lugar Que te mete Como a reflexionar Sí Sobre Y puedes estar Como que en dos lados También igual A mí me sucede De momento De mirarme a mí Y mirar Como que a otra persona Poder hacer Como esa comparación Esos carriles ¿Verdad? Wow, qué interesante No, no Y se establece Una conexión inmediata Entre la voz Y el espectador Uno oye Y se conecta Con la canción Con la historia Visualiza Porque es bien rico En imágenes Sí El trabajo De letra de Nancy Y te vas Incluso al mood No podría decir ¿Verdad? El mood Que ella estuvo Cuando lo estuve escribiendo Pero sí El mood Que refleja La animosidad De la canción Y esa empatía Que no la tiene Todo el mundo Yo por lo menos La experimento No porque La conozco personalmente Ni porque está aquí Pero sí Y se lo he dicho Porque te lo he dicho Y hemos trabajado Creativamente también De hecho Nosotros Compusimos una canción Y tú Tú me hiciste La composición musical Sí Exacto Yo Mel José le escribió La letra Y yo le puse La música Y pues Tú eres mi Yomel Eso es así Y lo lindo De que La gente Que quiera ir ¿Verdad? Que nos está Escuchando Y que Van a ir El 5 de mayo Allí a A la bodega Bóveda La bóveda La bóveda Si es una bóveda De un banco Ay la bóveda Sí En la calle Recinto Sur Que es donde está El parque de Doña Fera Facilito Ahí lo pueden estacionar Exacto Lo interesante Es que son dos teatreros Cantautores El espectáculo Es un performance Es un performance Va a ser un performance Necesariamente Porque O sea Gente que Sabe de teatro Sabe de música Pues es como Está divertido Tú ves un show De Nancy Un show De Nancy No un personaje Cantando a través De Nancy Nancy se muestra Como es Y si de repente Porque así se lo dice Porque yo me imagino Que ese era el miedo De tú empezar A quitarte la máscara ¿No? Porque si no hay máscara Eres tú Y entonces era como que Esta canción Me da un trabajo Bien chévere Cantarla Porque Yo la escribo Un momento Un poquito complicado Pero pues ¿Qué significa esto? Y entonces tú sientes A veces hasta el taco A mitad de canción Y tú estás llorando Con ella Sí, sí Es una experiencia Bien bonita Porque es muy íntimo Y accesible La artista Que tú logras Proyectar Es interesante Las reacciones De la gente Porque hay que hacer Porque Hay música Que es bien pegajosa Y la gente Y a veces La gente me dice Pero te smito Y tengo esto pegado Lo estoy repitiendo Y yo sé yo Así que tiene esa combinación Porque pasa que a mí me gusta Mucho la poesía Así que yo leo mucho Pues yo leo mucha poesía Y además tuve La suerte de crecer En una casa En donde había música Todo el tiempo Lo mejor Sí De todo tipo ¿Verdad? Porque mi hermano Es un cocolo Hace ritmo Así que Él nos tenía Con el La salsa La salsa Todo el tiempo Pero mi papá Y mi mamá Oyen de todo Desde ópera Música andina Tríos Estándars Americanos O sea Yo crecí Oyendo De todo De una gama Bien interesante Así que Tenía la música Tropical Por mi hermano Tenía mis propios Gustos particulares Verdad Que eran la pandilla Y esas cosas también Que tienen canciones Muy lindas Y muy melódicas También Así que toda esa información Yo creo que está ahí En mi cabeza Y pues sale Salen las canciones Ay Dios mío Así que ya usted sabe Tiene que estar allí En ¿Dónde? Javier La bóveda Gracias Antiguamente La bóveda de Triana Por si acaso De repente Dice Pero y la bóveda Eso queda justo Frente al Estacionamiento De Doña Fela Viejo San Juan Y hace esquina Hace esquina Con el Banco Popular Exacto Está bien No se puede perder Es fácil Es fácil llegar Así que ya Tiene estacionamiento Al frente Exacto Es el 5 de mayo Viernes 5 de mayo 10 de la noche Pero no se vaya a las 10 Mira váyanse con calma Temprano Lleguen temprano Vaya temprano Lleguen a la fundación Compre el disco de Nancy De una vez Luego baja ¿Verdad? Y se lo firmamos Y allí Nancy se lo firma Váyanse con calma Se toma su traguito Se come alguito Y de momento Después a las 10 de la noche Se disfruta La simbiosis Que va a estar allí Porque de verdad Eso promete Sí promete Eso promete Un saludito a Yomel Un saludo a Yomel Y a Joe Luis Y a Joe Luis Mira Nancy se merece Se lo ha ganado Sí se lo gané Me lo gané Me gané algo Mira que yo nunca me gano nada No Mira Aquí tenemos Mira De frutery Ay que rico Mira está el brownie con cheesecake Está la fresita con chocolate Está la trufa De que esto José De Red Velvet Gracias Siempre No sé por qué Se me queda atrás El nombre Y el canoli Wow Canoli de que de coco De coco Qué dibujo Ay gracias Así que ya usted tiene Mira Mira que él como miró mal Yo digo el canoli de coco Es que le encantan Ah porque me llevé el canoli de coco Hoy me toca a mí Hoy me toca a mí Así que mucho éxito Gracias Gracias Los espero Y que siga por ahí La simbiosis Por ahí parante Si Esos son los planes El que el junte Se ha dado chévere Eso son los planes Exacto Yo no creo que esto Se vaya a quedar En la bóveda Es simbiosis Tú Exacto Eso está buenísimo Oye Sí que bueno El turn de la anemona Ay mi madre Ya es un chistete Nosotros no entendimos Sí Nosotros vamos a una paucilla Y regresamos ya mismito Con Javier Santiago De la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Fresas con chocolate Brownies con cheesecake Canoli Todo eso y más Lo encuentras en Fruitery En la calle Guayama En Atorrey Allí verás una amplia variedad De delicias con chocolate Frutas Batidos Emparedados Pizzas Y por supuesto Café Para acompañar tu paladar Puedes hacer la orden De tu delicia favorita Llamando al 274-8484 O visitando a Fruitery.com Con dos T Y una Y O ve directo A la calle Guayama Y mientras esperas Disfruta de tu Fruitery favorito Nosotros en Artefusión Vamos a Fruitery La máxima experiencia En frutas Y chocolate Ve tú también Para que te lo disfrutery Ay Dios Las planillas Te dejaron pelado Tranquilo Tranquilo Si te cambias ahora A GoFone Con internet ilimitado Te llevas gratis El Galaxy Express 3 Sin contrato Ni verificación de crédito Y es la mejor red En Puerto Rico Así que cámbiate ya Para que disfrutes De tus juegos Y series Sin preocupación Con AT&T La mejor red En Puerto Rico Deja que tus medios Se salgan del bonche En Media Room Contamos con el mejor equipo De profesionales Para crear tu producción visual Hacemos anuncios Presentaciones corporativas Cine Gráficas en movimiento Páginas web Diseño gráfico Y más Llama al 787-717-6189 O accede a TheMediaRoom.Media Ya sea para video Internet O diseño gráfico Salte del bonche Y ven a Media Room De repente El telón abrió Andrea en medio Del escenario Abrió los ojos Y en un impulso Pudo mirar La sala entera Ni rastro Del hombre De su vida Respiró profundo Y cuando se dispuso A cantar Divisó a Robert Entrando en la sala Y en ese momento Comenzó a cantar Con el alma Y aquella función Fue Magistro Al terminar Robert se levantó Y caminó Firme Entre aplausos Flores Y gritos Subió al escenario Tomó las manos De Andrea Y después De una leve Pausa Los dos hombres Se fundieron En un beso Espectacular Los tiempos Han cambiado Puerto Rico Queer Film Fest Out Y zen Cultura Popular Es Cine y televisión Teatro y literatura Música Danza Publicidad Periodismo Moda y diseño Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular Para que prevalezca Nuestro trabajo Porque Cultura Popular Somos todos ¿Y tú? ¿Ya te cambiaste a AT&T para tener la mejor experiencia de data ilimitada en la mejor red en Puerto Rico? ¿Oye esto? Con los nuevos planes Ahora tienes data ilimitada y con la mejor cobertura Además puedes añadir MIFI y tablets a tu plan por solo 20 dólares al mes cada uno Y ahora solo hasta el martes tienes ofertas de tablets y MIFI gratis y su activación también te sale gratis Y todo esto es igualmente válido para tu negocio Así que cambia tu negocio a AT&T y disfruta de data ilimitada en la mejor red en Puerto Rico AT&T Necesito una tienda donde consiga regalos, ropa, accesorios y las mejores telas en Puerto Rico Hola Zaval Tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica Además Hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería Todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón Hola Zaval, 740-1414 Oye Cuéntame Marcelo Oye, mira Eso de la red Voy a decirte algo, estar en una red lenta es malísimo Y estar en una red que no te deje hablar y navegar la internet a la vez es peor Así que confía en la mejor red de Puerto Rico porque ahora con cero pronto te llevas smartphones con AT&T Next Además al cambiarte a AT&T recibes hasta 650 dólares por línea para pagar la penalidad y el balance de tu equipo cuando traes tu teléfono en trading y activas uno con AT&T Next Así que mira, no pongas tu comunicación en riesgo y asegúrate de estar en AT&T, la mejor red de Puerto Rico Más detalles en la prensa, en las tiendas y en Artefusión Ahí estamos ¿Qué te puedo decir? Bueno y está aquí Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular Muy bien, no te voy a decir Tenemos hasta una cancioncita casi Casi, casi, casi Hola Estamos en una simbiosis Una simbiosis ¿También? Verde y negro Después de la planilla estamos bien Ay señor Sobrevivimos La planilla, la propuesta, la planilla, la propuesta Es como que, ay cristo A mí todavía me queda una ¿Qué te puedo decir? Una planilla Sí, sí, sí Bueno, no hablemos de eso ¿Todo bien? ¿En la fundación? ¿Corriendo? Con mucho trabajo Dios mío, porque vienen muchas cosas ahora para mayo y junio Este, bueno, Resucita a la Lupe este domingo Oye, ¿verdad? Viene con más flamenco El 30 de mayo Más flamenco a la Lupe con Ana del Rocío Todo el programa que se presentó A las 3 Sí, a las 3 de la tarde del domingo Todo ese programa se repite Y ahora con cosas nuevas Porque pues eso es lo bueno de estos espectáculos Que tienen cambios e integran nuevas canciones Y mucha gente que no pudo llegar Y más cuando hay viajes de por medio Sí, ¿no? Y se fue España, ¿verdad? Exacto, enriquecen Este, hay un videíto que está ahí en YouTube Ajá En Facebook Que pueden buscar a Ana del Rocío Ahí van a ver este Allí frente a la fundación Haciendo algo para ustedes Si es que eso Gozó un millón el sábado pasado cuando lo hizo Y este, nada Estamos trabajando intensamente con lo que va a ser ya en la semana de arriba El domingo siguiente Entrada libre para Metro Sax La música de Puerto Rico Y de ahí en adelante Ya por lo menos el título lo podemos decir A las puertas del Ocho Puertas ¿Y cómo? Iba a ver más de ocho Exacto O sea, prepárense que mayo y junio viene cargadito con nuestra agenda de espectáculos Basados en la experiencia del Ocho Puertas Figuras que estuvieron en Ocho Puertas Y que ahora regresan unos cuantas décadas después Frente al Ocho Puertas Con la salvedad de que la fundación no solo está frente a Ocho Puertas Sino también tiene Ocho Puertas Su salón principal Y tenemos varias cosas que estamos preparando Y entre ellas viene una exposición de Martorell en Surco Ajá Donde hemos hecho un recuento para ambientar el espacio Con las carátulas que Martorell, el artista nuestro puertorriqueño Ha trabajado en distintos discos Es producciones varias de Lucecita De Alberto Carrión, de Glenn Monroy, de Charlie Sepúlveda Y la que mañana se lanza Es la nueva de Humberto Ramírez, número 27 Ah Dios, ¿verdad? Sí Mañana 27 de Humberto Ramírez Con portada de Martorell Así es que esto es parte de lo que es el trabajo que estamos haciendo Preparándonos para este verano Que también tiene cambios en otras exposiciones que hemos tenido Ya Rita Moreno coge vacaciones Ajá Y viene una chica llamada Ivonne Cole Ah bueno, sí Vamos a rememorar eso, esa va a ser la que vamos a hacer retro En términos de lo que fue la carrera de Ivonne Cole en Puerto Rico Antes de partir a los Estados Unidos Y aparte de esa pues viene también en el vestíbulo de la fundación Un recuento de nuestros 20 años Poquitas fotos porque no caben muchas Pero vamos a traer imágenes de momentos mágicos Que se han vivido en estos 20 años Y tú sabes que cuando este año Se cumplan los 21 de la fundación Nosotros también tenemos un party Pero nosotros están solo por los 21 Por los 300 de Artefusión Es el mismo día Interesante Primero de agosto Primero de agosto De 2017 Así que vamos a tener party, party, party Por ahí abajo son party, party, viene No Aquí nunca se ha celebrado cumpleaños ni nada No, no, no Oye y bueno Volviendo a lo que estabas diciendo ahorita A las puertas del ocho puertas Este proyecto tú lo tienes pensado hace tiempo Lo que pasa es que siempre por una cosa u otra Se tranca por aquí, se tranca por acá Pero llega en el momento que tenía que llegar Ha sido un proyecto que hemos delineado Hace más de dos años Estábamos ya trabajando esto Y surge por la idea misma De que tenemos toda la historia De los ocho puertas en nuestros archivos Imagínate En mi caso personal Pues como me crié en esa esquina Me acuerdo de los ocho puertas Desde que estaban el sueco Thor y Bern El norteamericano Que eran los socios Que eran dueños del local Mi madre me contó muchas historias De ocho puertas Cuando abrió Que no era de ellos Era de una comerciante norteamericana Que no dio pie con bola Y ellos vinieron a Puerto Rico En aquel momento Que comenzaba toda aquella industria Turística a crecer Y se enamoraron de ese local Y ahí por ese local Pasaron No solo por la tarima Que tuvieron en 20 años Grandes espectáculos Y figuras de primer orden Sino también visitantes Como Liberachi Como Marlene Dietrich Suavecito Marlene Dietrich Sí, grandes músicos Verdad que venían y tocaban Sí, Eddie Fischer Por ejemplo Liza Minelli Y ahí seguimos Porque todo eso Lo tenemos documentado Y entonces Es interesante Cómo era el club de moda Usted iba al teatro Tapia Pasaba la danza Comía Y se cenaba por la noche Cuando salía del teatro Y entonces pasaba A los ocho puertas En la danza Había espectáculo musical Con Elsa Rivera Salgado Y Aidir y Sarri Y después pasaba A los ocho puertas Había un espectáculo Que se daban dos funciones Y a veces tres funciones En una noche En una noche ¿Cuándo empezó Más o menos Si te acuerdas El 60 Ocho puertas Y el 60 Ese año Sí Por eso es que No nos acordamos Porque no habíamos ido La danza comenzó En el 59 Prácticamente Y estuvo hasta el 80 El ocho puertas Bueno, sí Hasta el 80 O sea que fueron 20 años Ellos vendieron Antes de Uno de ellos Tuvo cáncer Y entonces Pues decidieron vender Se fueron para California Allá él murió Este Burn murió Y entonces Luego Thor murió A los años Pero Este Ellos vendieron Y el concepto Nunca llegó A cuajar Además Es una época De la vida nocturna De San Juan Muy distinta A la que hay ahora Y la que hubo Tras la recesión De los 70 Comenzaron a bajar Claro Entonces la competencia Entonces la gente Se mudaba más A condado Este Y el viejo San Juan Este Comenzó como que A perder un poquito En un periodo Fue como una baja En la vida nocturna Pero Ocho Puertas Fue clave Y el Banco Popular Hace unos años Le dedicó Todo un especial Este Porque fue como En esos tiempos De Ocho Puertas Estaba Ocho Puertas Y luego vino La TEA Que era donde había Nueva Canción Donde surgió Haciendo Punto En otros son Por ejemplo Cada uno Tenía algo distintivo Y entonces En el caso De Ocho Puertas Pues Era Los shows Originalmente Muchos de los actos Por ejemplo Silvia del Villar Nació prácticamente En Ocho Puertas Porque fue el empujón Que ellos le dieron Para su carrera Y ahí ella se lanzó Ok Eso te voy a preguntar O sea Mucha gente empezaba allí Mucha gente Entonces había un pianista Que era Joe Valiente Ese pianista Estaba fijo Y hubo muchísimas figuras Pero muchísimas Eran bien creativos En todo lo que era promoción El local estaba adornado Con este Todo era victoriano Las paredes Con empapelados De panas Este Los muebles Los cuadros Entonces siempre estaban En las puertas Las fotos Que nosotros En la fundación Guardamos Diecinueve De las fotos Que fueron las últimas fotos Que hubo en Ocho Puertas Porque el día que venía El camión Nosotros las rescatamos Y son esas fotos Originales Del Ocho Puertas Las que están Y que van a ver ahora En la pared Donde se ve Rafael José En los setenta Glenn Monroy Camil Carrion Alberto Carrion Todas esas figuras En fotos En fotos Jo Chimelero De Gabriel Suau Que son hermosas Las fotos de Gabriel La verdad que Gabriel Tenía Un ojo Para la fotografía Genial Aquello era bien atinado Y unas imágenes Preciosas Un arte Porque es que son Sí Entonces Esto todo pasó Y después Este Surgen Las figuras Hay una etapa De Ocho Puertas Que luego de Esos artistas Primero Vienen entonces A contratar Artistas nacionales Nuestros Ya de renombre O que estaban En boga En el momento El más representativo De todos Definitivamente Dani Rivera Y las temporadas De Dani Rivera Fíjate que Dani Estaba en todo Su apogeo Pero Dani Hacía las temporadas Del Ocho Puertas Y las filas Le daban la vuelta A la manzana Este El público Yendo a ver A Dani Rivera Imagínate Estaba en radio Estaba en televisión Era el cantante De moda Y aquellos shows Se llenaban Se abarrotaban Y entonces Era una etapa Donde no eran Los fines de semana Era la semana completa Un día libre Wow Y las temporadas Eran como así Como meses Este Bueno No 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 era tanto Como meses así Pero uno que otro Artista Si tuvo Temporadas Largas Dani era uno Que tenía temporada Y anualmente Venía Temporadas largas Pues como De un mes Llegaba Llegaba a tener Un mes Wow O sea No porque Un mes Seis días Bueno Para muestra Un botón Porque tú sabes Que no se le da Mucha promoción A Dani En el balcón Allí en navidad En la fundación Y eso Se abarrota Bueno Es increíble Además de Dani Vino Chucho Vino Lucecita Que tuvo muy buenas Temporadas El Topo Alberto Carrión También Haciendo punto Estuvo Haciendo punto No Estuvo Este Mira Fíjate Hubo una etapa Donde estuvieron Norma Kandal Comediantes Gilda Galán Si me acuerdo De Gilda Me acuerdo De Gilda Que tenía uno Yo vencí El monstruo El burro De la burrocracia Yo vencí La burrocracia Eso Esa la escribió La escribió mi papá Pues mira Ese Y de hecho En los artículos Del archivo nuestro Está eso Y está la publicidad La publicidad Es un dibujo precioso De Gilda Galán Como si fuera Don Quijote de la Mancha Con un Como un burrito Con su Con la lanza Y bueno Y además de eso De esa figura Podemos hablar De que Joe Valiente Era una figura De por sí Él aguantaba Porque él Recibía al público Y tocaba Y hacía Parodias Etcétera Y del mismo modo Hubo una figura Que yo creo Que nosotros Debemos estudiar mucho Que se llamaba Raúl González Raúl González Era de De la sátira política Él era un Un Él no decía New York Rican Él decía Un Jíbaro Jíbaro Rican Algo así Él tenía un término Porque él era Nacido en Nueva York Pero acá Y él estaba siempre Empapado de la política Y hacía parodias Y de hecho Llegó a hacer una Que tenía que ver Como una parodia Política De la Cenicienta Y en Puerto Rico Era la Cenicienta Que hoy en día Sería muy interesante Ver lo que dijo En aquel momento Y fue también El compositor De la canción Yo pongo el mundo En las manos De un niño Que fue la segunda Canción Que Nidia Caro Llevó Al festival De Bogotá Cuando ganó Con hermano Tengo frío Si es que Eso son Parte de las historias Se va uniendo ¿Tú sabías ese dato? Edmundo Tienes que copiar Porque una libretita Empezar a copiar Es la clase Es la clase Hermano tengo frío Carmen Mercado Canta autora Eje Cani García Carmen Mercado Que todavía está Entre nosotros Y todavía canta Fue Se presentó allí La sobrina De Walter Mercado Para los que nos Escuchan internacionales Conocen a Walter La sobrina Fue una canta autora Importante aquí En esa década Del 70 Si es que estuvo allí Carmen con K Ah pues bien Pero no solamente Se presentaban Cantantes Tú me estás diciendo Que también Humoristas Comediantes Hubo una etapa En que había Si O sea que fue de todo Si Pero la fuerza De eso Siempre fue Los cantantes Claro Claro Ay pues entonces Todo esto promete Estos meses de mayo Y junio En la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Tienen que entrar A prpop.org Y estar pendiente ahí Y la semana que viene Le doy todos los nombres Para que vayan haciendo Su presupuesto Hay algunas bohemias Que son abiertas Al público Entrada libre Y la primera Es ya El viernes 5 de mayo También ¿Verdad? Sí ¿Lo dije bien? Sí Ah pues Mira Pues mira Yo creo que lo pueden hacer Porque es a las 8 de la noche Va a ser ese viernes Pues mira A las 8 Usted va Bueno Usted va temprano Se estaciona Se come alguito Se va a la fundación Ve esa primera bohemia Que el próximo martes Le vamos a contar Y entonces Después se va A verano ¿A dónde? A la bóveda Gracias Para que no No sé Pero para llegar a la bóveda Tienen que pasar Por las puertas Del 8 puertas Exacto Primero Así que mira tú Esto va a estar Ah María Este mes Pues te digo Que es el mes de mayo Empezar Más de la radio Además Pero es el mejor mes Porque ahí cumplo yo He dicho ¿Qué te puedo decir? Ese día El primero de mayo Ese día se para Puerto Rico Porque ya hablaron De que hay una celebración Hay un paro nacional Porque nací Por Adriana Pantoja No pero Fuera de broma Los que nos están escuchando Cojan las cosas con calma Vamos a respirar Vamos a A centrarnos No vamos a Tirar de la baqueta Vamos a coger las cosas Con calma Antes de entrar acá Al programa Pasaron unas cosas Aquí cerca Nosotros en Río Piedra Yo diría que hasta Innecesaria Vamos a coger las cosas Con calma Nos podemos escuchar Nos podemos dialogar Ay bien Salud Dios te bendiga Gracias Ay bien Este Yo creo que todo Se puede dialogar Y como tú dices Paz y bien Pero mucha paz 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 Porque de verdad Nos hace falta Con calma Vamos a respirar Vamos a hacer Respiremos Y soltamos Y mientras tanto Dame el fruteri ¿Verdad? Dale el fruteri Sí porque me dejaron Sin el de coco Pero nada Nosotros entonces Nos vamos Hasta el próximo Martes Que es un día De celebración Dos de mayo Pero bueno Ya estamos en mayo Pero hay una celebración Ya van a Sí pero ya van a saber Porque van a haber Unas sorpresitas Ahí bien chéveres Muchas gracias A José Los Santiago Y hasta Y a los chicos ¿No? A Chenan A Sonia A Misael Y a Edmundo Y nosotros nos vemos El próximo martes Y nos escucha Por WQBS870AM Y nos ve por donde Dale Corre Por pr.org Artefusión.org O cuarzoblanco.org Lo tuviste que pensar Yo los tengo por orden Ay virgen Gracias Javier Y gracias José Lo que tú estás ahí Como que en un problema De la nariz Ay Dios mío Pórtense bonito Tengan linda semana Con calma Con calma Y nos amanecemos Bye bye Lelolei Lelolai Que lelolei Lelolai Quisiera saber Si está Quisiera saber Si está Allí la casa de Yagua Está el palito de Jagua El Kenepo Y el Guama Y está la Maca Colgá La Maca Colgá En la que yo descansaba Porque anoche la buscaba En un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba La Maca Colgá La Maca Colgá Bajaban al cerro Y bajaban al cerro A beber en la regla Y el perro Fiera detrás Ventito hombre Que junto a ellos Bajaban Todo esto lo contentaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba La Maca Colgá La Maca Colgá Le lo leí Le lo leí Le lo leí Le lo leí Y cantar allí Al jilguero Y cantar allí Al jilguero A la